Este es el primer proyecto de laboratorio de diseño lógico, consiste en un supra-soft de ruido ambiental que tiene que capturar el ruido del ambiente, generar una señal inversa de antirruido y reproducirla a través de un parlante para poder cancelar el audio, sin tampoco distorsionar en la música que entra, además tiene que haber un display de LED que se mueva, dependiendo de la cantidad de ruido que haya o música que haya y un switch selector que nos permita elegir entre una señal u otra, básicamente los LED funcionan como un húmetro. Ahora se mostrará el funcionamiento del circuito. En este momento está sonando la música que viene a través del iPod, entra al circuito es digitalizado y es enviado al decodificador y aquí se ve el húmetro funcionando para la música. Para apreciar el ruido simplemente se estripa un interruptor y eso nos muestra el ruido ambiental que hay. Si yo soplo cerca del micrófono que eso aumentará la salida, la entrada y se deberá haber reflejado en los leds. Además, el ruido generado y capturado por el micrófono es reproducido a través de un parlante. Ahí está el micrófono y el parlante. Entonces, en el momento en que yo empiezo a soplar a través del micrófono, eso se ve reflejado en el parlante. ¿Cómo se escuchará a continuación? En el momento en que yo empiezo a hablar, la zona también es capturada e inventiva. ¡Suscríbete!